Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Era fuera de lugar de estapan audios del VAR del gol anulado a Toluca contra Santos. Los Diablos Rojos del Toluca perdieron su invicto en el torneo de apertura 2024 al caer ante Santos Laguna en la cancha del estadio TSM Corona, en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo de apertura 2024, mismo en el que se generó una polémica decisión arbitral. El equipo dirigido por Renato Paiva se había puesto al frente en el marcador a los 16 minutos. Sin embargo, se señaló un fuera de juego, por lo que el gol de los Diablos fue anulado, generando polémica en las redes. Por lo apretado de la jugada, este lunes la comisión de arbitraje destapó los audios y videos del VAR sobre dicha acción, respaldando las decisiones y protocolos llevados a cabo por parte de los árbitros de campo, como los del VAR. Además, de acuerdo con lo descrito por la cuenta de la comisión, el software se usó correctamente y ayudó a ratificar la decisión de los árbitros en campo. El software de fuera de juego apoyó para ratificar la decisión de los árbitros de campo y anular por fuera de juego el gol del Toluca en el minuto 16, señaló la cuenta de comisión. Este gol pudo cambiar el rumbo del juego, ya que finalmente el cuadro lagunero se impuso a Toluca por 2-0 en casa. Por otro lado, sobrevalorado, afición raja contra Geliño por su debut contra Santos Laguna. Después de varios días, la espera terminó, ya que Geliño hizo su debut en el fútbol mexicano en el partido ante Santos Laguna y Toluca, entrando de cambio en el segundo tiempo, para lograr invertir la situación, o al menos intentarlo, en la que se encontraba el cuadro escarlata que estaba sorprendentemente abajo en el marcador. Muchos aficionados estaban expectantes por ver al brasileño, ya que llegó con un gran cartel del RB Bragantino, donde era considerado uno de los mejores jugadores del Brasileirao. Sin embargo, no tuvo una buena noche, al igual que sus compañeros, demostrando que aún le falta para encontrar su mejor forma física. Cabe recordar que Geliño llegó tocado, pero en los últimos días estuvo entrenando con normalidad. Pese a eso, el atacante no fue perdonado por la afición, que comenzó a cuestionarlo por su actuación de ayer, sobre todo porque se enfrentaba a uno de los peores equipos del torneo. La afición estaba bastante molesta por el desempeño de varios jugadores, pero especialmente con Geliño, quien ha sentido la presión de los seguidores escarlatas, pues se convirtió en uno de los fichajes más caros de la institución y de todo el fútbol mexicano, ya que Toluca desembolsó 15 millones de dólares. Geliño tendrá que empezar a rendir inmediatamente, pues deberá demostrar que cada dólar que Toluca pagó al RB Bragantino no fue en vano. Muchos aficionados temen que no sea como lo pintan varios analistas, incluso el propio Pedro Caixinha, y puede pensarle ser el jugador que debe marcar diferencia. El brasileño tendrá otra oportunidad para demostrar su calidad el próximo sábado, cuando reciban en el MSU10 a Atlas, que ha comenzado a levantar en las últimas jornadas, por lo que será una buena prueba para ver de qué está hecho Geliño. Por último, Rusu Samojini responde a la queja de Renato Paiva por la regla de menores. Los Diablos Rojos del Toluca perdieron su invicto en el torneo de apertura 2024 al caer ante Santos Laguna, en la cancha del estadio TCM Corona, en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo de apertura 2024, por lo que el estratega Renato Paiva estalló en conferencia de prensa pospartido. El portugués se quejó por la regla de menores que se ha implementado de nueva cuenta en la Liga MX, asegurando que los buenos jóvenes mexicanos no necesitan minutos a la fuerza para poder destacar, ya que en el pasado han salido muchos jugadores sin necesidad de esta regla, y argumentó que el poner jóvenes no ayuda a la selección mexicana mayor. Ante esto, el analista de TUDN, Damián Rusu Samojini, le respondió en sus redes sociales, asegurando que no deberían quejarse ya que la regla es para todos, además de que los entrenadores no se animan a poner al juvenil aunque tenga condiciones. Yo diría que deje de quejarse porque las reglas es para todos por igual primero, y segundo, la regla se ha tenido que instalar porque la gran mayoría de los entrenadores no ponen jóvenes aún tengan condiciones. Así sean buenos, no se animan a banquear a un futbolista de trayectoria por un juvenil, les da frío, señaló el ruso. Cabe señalar que Toluca es uno de los equipos que menos minutos ha sumado para cumplir la regla 20-11 de jugadores jóvenes, la cual consiste en que los futbolistas con menos de 23 años tengan minutos en sus equipos para que al final del torneo cada club cumpla con un mínimo de mil minutos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.